Si tiene dolor en su bumbi, por aquí mismo, prueba ese ejercicio, estiramiento, acostada, en un lado va a jalar el rodillo al pecho, en la otra mano agarrando el tobillo y va a sentir el estiramiento por aquí, mantener ese estiramiento por 30 segundos repitiendo 3 veces y hacerlo en ambos lados, va a sentirse bien.